Hola, soy Rocío Lazo y quiero invitarte a formar parte de la familia de Relato. Relato te trae historias con firma propia y hoy queremos contarlas de aquellas comunidades que nos han apoyado desde el principio, por lo que invitamos a nuestros seguidores de Quetzaltenango y Huehuetenango a que compartan con nosotros esas historias que suceden en su departamento. Esto es Relato, un espacio en el que hay mucho que contar.